Pan, jamón, algo para cenar mañana. Que sí, hazme caso, pasas el móvil, te escanean el ballet, como toda la vida, pero en la aplicación de la animerca. Hay estas cosas hasta que te acostumbras. Bueno, te dejo, que ya me toca en la pescadería. Qué buena pinta tiene esta merluza. Prepáramelas en rodajas. A ver, Nico, ya tenemos tus pañales, la merienda de tu hermana, las galletas que te gustan a mamá, los huevos, la leche, el detergente, el pan. Ya está, así de fácil. Si ya te lo dije, Mari, hay que actualizarse y así de paso ahorras. Sí, tía, estoy recogiendo la compra. Nos vemos ahora, un besín. Está buenísima, como me está prestando. Come, hija, come. En Alimerca nos encanta comprometernos contigo. Por eso te decimos, sí quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!